Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. Ayer, durante su mensaje por el tercer año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el país está de pie a pesar de las crisis sanitaria y económica por la COVID-19. El mandatario federal aseguró también que ya están sentadas las bases para la transformación del país. Es así, veremos cuál es el balance de la mesa de jueves sobre la gestión del presidente López Obrador a la mitad de su sexenio. Y esta tarde, Victoria Rodríguez Ceja fue ratificada por el Senado de la República como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México. Ante los cuestionamientos de la oposición durante su comparecencia, Rodríguez Ceja defendió su experiencia profesional y reiteró su respeto a la autonomía del Banco Central. ¿Qué opinan las y los panelistas sobre su idoneidad para gobernar Banxico? Y luego de permanecer cinco meses en prisión acusada de posesión y distribución de pornografía infantil, Jocelyn Hoffman, conocida como Justop, fue puesta en libertad tras llegar a un acuerdo reparatorio con la víctima. ¿Qué representa este caso para la justicia restaurativa y el punitivismo en nuestro país? Veremos qué piensa la mesa. Estos son los temas que discutiremos esta noche. No te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. Programas sociales, salud, educación, energía, seguridad, economía y empleo fueron los temas del mensaje que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio ayer frente a 250 mil personas que desde temprano se apersonaron en el Zócalo Capitalino. En lo que fue el mensaje 12 desde que inició su mandato, el presidente defendió su gestión, su política económica y al ejército. Veamos en contexto. El presidente López Obrador volvió al Zócalo Capitalino para ofrecer un mensaje a la nación con motivo de sus tres años de mandato. Ante 250 mil asistentes, según cifras del gobierno de la Ciudad de México, el mandatario federal aseguró que el país está de pie a pesar de la pandemia por COVID-19 y la crisis económica. Enumeró los logros de su administración en materia de programas sociales, salud, educación, energía, seguridad, economía y empleo. Destacó que casi todas las comunidades en México reciben algún apoyo gubernamental y reiteró que el próximo año subirá la pensión que reciben 9 millones de adultos mayores. Adelantó que también aumentará el monto de las becas que reciben 11 millones de estudiantes de familias pobres. Aseguró que México saldrá de la crisis económica debido a que su administración no adquirió deuda y que tampoco se cayó la recaudación de ingresos en la hacienda pública, lo que permitirá tener recursos suficientes para mantener obras financiadas con el presupuesto. El PAN aseguró que no hay nada que celebrar y que han sido tres años de un sexenio perdido, un gobierno fracasado, que solo ha generado mayor inseguridad, más desempleo y menos oportunidades. Mientras que el PRI señaló que se llegaba a este tercer año con la canasta básica más cara, con un millón de empresas quebradas por falta de apoyos y 13 millones de personas que piden prestado para comer. El presidente López Obrador también habló de su encuentro con Joe Biden durante la cumbre de líderes de América del Norte, donde le externó su respaldo para regularizar a 11 millones de migrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. Ayer, los gobiernos de ambos países anunciaron el arranque de Sembrando Oportunidades, un plan binacional de formación y becas que busca reducir la migración centroamericana, punto y contrapunto. Y para debatir esta noche nos acompaña como cada martes y jueves Estefanía Veloz, abogada y feminista. Buenas noches Estefanía, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás querida Mariana? Buenas noches compañeros, compañeras y compañeres. Bienvenida. También nos acompaña como cada martes y jueves Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. Buenas noches Alejandro, bienvenido. Hola Mariana, buenas noches y saludos a Pili Estefanía Martín, por supuesto. Qué gusto. Así es. Nos acompaña en esta ocasión Martín Vivanco, abogado, militante de Movimiento Ciudadano y amigo de este programa. Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches a todos, todas, todes. Muy buenas noches. Bienvenido. Y Pili Morán, consejera nacional del Partido Acción Nacional. Buenas noches Pili, qué gusto tenerte por acá. Buenas noches Mariana, un saludo a todas y a todos. Qué gusto estar con ustedes. Bienvenidas, bienvenidos. Empiezo contigo este primer bloque Estefanía. Llega el presidente López Obrador a la mitad de su sexenio. ¿Cómo viste el evento de ayer? ¿Cuál dirías que fue el mensaje central del presidente? Y desde luego, ¿qué balance haces sobre su gestión? Ayer hicimos un ejercicio interesante. También estuvo Alejandro en la mesa de miércoles, que me parece interesante repetirlo. Y es al final que me digan el principal acierto y el principal error de la administración actual. Bueno, a mí me parece que ayer se dieron cita a todos los mexicanos que estaban muy deseosos de celebrar un evento como este, porque es muy simbólico ser el primero de diciembre. Implica una transición a un gobierno verdaderamente democrático, a la transformación del país. Y creo que la pandemia había impedido que se celebrara como normalmente se hacía. El presidente volvió a llenar el Zócalo por cuarta vez en su trayectoria política. Parece que pudieron haber sido cinco, pero cuatro veces emblemáticas. Esta es una de ellas. Y estamos hablando de un presidente que está en su tercer año de gobierno, donde normalmente se ve el desgaste. Un presidente cuyo partido ganó la mayoría de las elecciones en las que contendió, ganó la mayoría de las gobernaturas y que además llega con el 71% de aprobación. Un presidente querido por la gente, un presidente que claramente está haciendo las cosas bien y que es muy desafortunado que la oposición no pueda ver y no pueda aceptar lo que es innegable y estuvo ante sus ojos. Es su presidente muy popular. Y no solamente él, sino las políticas de gobierno que ha tenido. Yo rescato tres cosas importantes. Uno, el aumento al salario mínimo, que creo que ha sido muy significativo, que ha ayudado mucho a las familias y que ha ayudado a mitigar en estos momentos de inflación que hemos tenido y que marca un paso de la transformación y que ya sienta las bases en lo que ha sido el gobierno del presidente antes Manuel López Obrador. El segundo es, claro, los programas sociales. Creo que el tema de las becas de apoyo a más de 11 mil estudiantes fue uno de los momentos más aplaudidos del presidente porque ha sido muy significativo para ayudar también a reducir los índices de violencia y a tratar de darle otro tipo de trato a quienes en el pasado les llamaron ninis. Los apoyos a las familias, más de 24 millones de hogares reciben apoyos. Y también este simbolismo que creo que se ha intentado traducir, que claro que implica cambios significativos, pero que el fracking ya no sea permitido, el tema del maíz transgénico que ha sido una lucha por muchas organizaciones durante mucho tiempo, que creo que es un claro ejemplo de lo que es la izquierda. Y uno de los mensajes que a mí me parecen importantes es esta idea de reivindicar este gobierno como de izquierda, a pesar de que varios personajes de la oposición han dicho que no es así, creo que el presidente que tenga la altura de decirlo que es un gobierno de izquierda y que se va a manejar así tratando de cambiar las cosas con esa perspectiva, pues es muy importante y es también muy simbólico. Me parece que necesitábamos un momento como este para que la oposición entendiera que no estamos en cualquier momento histórico. Esto implica que estamos en el gobierno probablemente más importante en la historia moderna y que el presidente Andrés Manuel López Obrador va a pasar a la historia. También vaticina lo que va a pasar en la revocación de mandato, la ratificación de mandato, que si hoy estamos con una suerte de crisis económica, con el tema de inflación y aún así están así los porcentajes de aceptación del presidente, pues el resultado de la revocación de mandato será muy claro. Y a ver, un error de la actual administración, ¿cuál sería? Uy, yo lo he dicho en muchos espacios, el diálogo con las compañeras feministas y el entendimiento de que no es un problema la violencia de género que se debe tomar a la ligera, yo sigo insistiendo que desde hace dos años debería existir un día en la mañanera o en la conferencia matutina para hablar sobre violencia de género. Bien, así es, lo has expuesto en varias ocasiones ya. Martín, Estefanía dice, el presidente está haciendo las cosas bien, ¿coincides con esta lectura? ¿Cómo lo ves tú? Seguramente tendrás algunos contrapuntos. También, ¿qué decir sobre el mensaje que dio ayer el presidente? Me parece que merece la pena también hablar de lo que no habló, porque siempre destaca muchas cosas, pero ¿cuáles fueron las cosas que también faltaron en este mensaje? ¿Cómo lo ves tú? A ver, nadie niega que es muy eficaz comunicando, nadie niega que es popular, nadie niega que su mensaje llega al sistema de creencias de la mayoría de los mexicanos y mexicanas. Y eso lo hace muy efectivo, ¿no? La comunicación es eso, es apelar a un sistema de creencias ya dado y el presidente lo domina perfectamente. Ayer fue un meeting donde efectivamente se muestra músculo, donde se ve un presidente contento, celebratorio, un tono celebratorio. Bueno, cosas que hace bien el presidente, pues una es comunicar. Ahora, que esa comunicación se sostenga con hechos, como se ha dicho muchísimas veces, pues es otro tema. Si vemos cada una de las áreas de gobierno donde puede desplegar el poder del presidente, pues en todas tenemos efectos negativos, en casi todas, menos en algunos programas sociales, en lo que destaca esta pandemia es el salario mínimo, creo que tiene razón. Pero si vemos seguridad, este va a ser el año más violento. Si vemos economía, con pandemia, si pandemia no hemos crecido, no vamos a crecer a tasas obtenidas en este sexenio, y creo que en el siguiente tampoco, porque nos van a dejar devastados muchísimas cosas. En el área de salud, pues es un desastre. El manejo de la pandemia, aquí se dijo ahorita que ya pasó, que no, no ha pasado, hay una nueva variante, lo de allá además fue irresponsable, pero pues esto, el manejo ha sido catastrófico, tenemos más de medio millón de muertos. Y si así le decimos, en cada uno hay datos que contradicen lo del presidente. ¿Esto significa que está gobernando mal? Pues sí, no, lo simbólico también importa muchísimo. Yo creo que sí, que los resultados deberían de ser el acicate para empezar a comunicar, pero él lo hace al revés, y eso nos debe llevar a la oposición de saber exactamente cómo hacer política para ganar elecciones. Ahora, eso no significa que este gobierno esté dando buenos resultados en todo. Hay que ver cómo están las cosas en el país. Vamos a catecas, vamos a lo que está pasando ahorita con la inflación, que se va a poner peor. Ahorita vamos a hablar del nombramiento de la nueva gobernadora. Hay mucha tensión, el decretazo, etc. Ahora, una cosa buena, ya lo dije, el salario mínimo, una cosa mala, se me hace que estigmatizar tanto a las instituciones es algo muy negativo, y segundo, obviamente, la militarización. Eso creo que es un gran error de este gobierno que nos va a tomar muchos años poder revertir. Pili, ¿cómo lo ves tú? El Partido Acción Nacional se pronunció y dijo que eran tres años de un sexenio perdido. ¿Coincides con esta lectura? ¿Y qué balance haces a tres años del presidente López Obrador? Mira, Mariana, pues lo primero que habría que dejar claro es que el evento del día de ayer no fue un informe de gobierno. El evento en el Zócalo fue una fiesta del presidente para celebrar el inicio de su gobierno y alimentar su ego. A él le encanta mostrar su capacidad de convocatoria, que nadie le dispute, aunque para ello se haya destinado una enorme cantidad de recursos humanos, económicos y materiales para acarrear a la gente. Respecto al contenido del discurso, no hay nada nuevo. Fue prácticamente el resumen de los mismos conceptos que repite una y otra vez en las mañaneras, profundamente cargado de ideología y lleno de buenas intenciones que no terminan de concretarse. Algo que me parece francamente insultante para la inteligencia de los mexicanos es la cantidad de imprecisiones y mentiras flagrantes que se dieron en este mensaje. El presidente afirmó que se ha reducido el número de homicidios cuando es todo lo contrario. Hoy estamos con el triple de homicidios de Calderón y el doble de Peña Nieto. La corrupción está descontrolada, es falso que se haya terminado. El desempleo no se ha recuperado como él lo afirmó. También minimizó el alza de precios de la canasta básica. Sus programas sociales no han sido tan buenos, pues aumentó la pobreza y afirmó también haber resuelto el desabasto de medicamentos, pero siguen sin llegar los medicamentos a los hospitales. También niega la militarización cuando en la realidad es todo lo contrario. Niega endeudamiento cuando sí lo ha habido y así todo su discurso. Pero lo que me parece más preocupante es el tono de polarización aún más radicalizado y llama a los mexicanos a tomar partido y adoptar una postura más firme en favor de su causa, como si se tratara de una arenga dirigida a un ejército que está a punto de iniciar una batalla. A todos nos queda claro que ayer fue el evento de inicio de campaña de Morena para las elecciones del 2024. Es decir, quedó formalmente inaugurado por el presidente del periodo electoral en México. Sí. Y bueno, finalmente diría que la celebración de ayer es solo para el presidente y su partido, porque para los mexicanos no hay mucho que celebrar. Los resultados son magros y los números demoledores para este gobierno y lo único que queda es generar percepción. Y aplica muy bien la frase que dice, lo que importa no es lo que haces, sino lo que aparentas. A ver, Pili, y como ejercicio, algo bueno de esta administración, ¿qué destacarías? Mira, algo bueno, pues sus intenciones de combatir la corrupción, pero no ha generado esas estrategias para que se puedan dar. Hay muchas intenciones buenas, pero lo que pasa es que no las ha logrado el presidente. A ver, Alejandro, voy contigo ahora. Ya ayer en la mesa de miércoles profundizas un poco sobre lo que para ti es el estatus de cómo va el proyecto de transformación del presidente López Obrador y ni modo, te tocó hacer dos veces el ejercicio. Adelante. Sí, quizás dedicarme un poco ahora al informe Sombra, o sea, al de la oposición en estos tres años, que llevan tres años dilapidados, desperdiciados, sin capacidad de rejuntar fuerzas, de plantearse como una alternativa, y contrariamente no han trascendido más allá del insulto, la descalificación, el discurso de odio, no han hecho un esfuerzo mínimo por comprender las bases de apoyo amplísimo de los mexicanos al obradorismo. Las encuestas son contundentes y ahí no hay forma de acarreo. Siete de cada diez mexicanos respaldan el proyecto del presidente López Obrador y a lo mucho llegan a reconocer que es muy bueno comunicando, que es carismático, que cae bien a la gente. Pero después de tres años con la crisis sanitaria y económica más importante en la historia de la humanidad en el último siglo, cuando menos, pues es definitivamente una respuesta insuficiente. Y creo que estamos evadiendo entrar a fondo del debate. ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las causas por las cuales, aún en estas circunstancias complicadas que impuso la pandemia, hay tan alto respaldo popular a un proyecto político? O sea, no solamente es el relato y lo simbólico, que coincido con Martín, que es importante y que ha habido un viraje, también la imagen, la forma de gobernar, la austeridad, retirar toda la fantochería y, digamos, estos privilegios indebidos en la alta burocracia, pero sí también creo que estamos excluyendo o analizando selectivamente algunas variables y dejando fuera otras. Por ejemplo, Estefanía y Martín hablan de algo que casi no se habla, de la política laboral en México. El salario mínimo ha recuperado más del 70% de su valor y los trabajadores están en el centro. Hay mayor poder de negociación colectiva con los empleadores. Se pone en el centro de estas negociaciones colectivas no solamente el incremento de ingresos y prestaciones laborales, sino también mayor corresponsabilidad en los procesos productivos para que las empresas crezcan. Los homicidios, aunque evidentemente nadie puede celebrar los resultados, ya se reventó, digamos, esta tendencia a la alza, ya hay un punto de inflexión y, aunque no al ritmo que desearíamos, sí comienzan a ir a la baja. La vacunación creo que ha sido exitosa, se diversificó los portafolios, ha habido también una amplia... Bueno, seguimos entonces, Mariana. No, adelante, concluye, Alejandro. Ah, bueno, y en cuanto a algunos pendientes, yo creo que hay que cambiar el paradigma del combate a las drogas. La legalización de la marihuana es algo que nos queda a deber, no sea más el Congreso, pero creo que se ha desperdiciado una oportunidad, unas coyunturas inmejorables. El tema de la migración, también impuesto con las amenazas de Estados Unidos. Hay intentos por retomar el sentido original de la política, pero hay mucha presión internacional. Y efectivamente nadie puede estar contento con los resultados en el tema de feminicidios, sin reconocer que ha habido esfuerzos significativos al interior del gobierno por disminuir. Tengo un minuto más para irnos a corte. Pili levantó la mano y Martín también. 30 segundos, Pili, para escuchar a Martín después. Yo nada más, una observación de lo que dijo Alejandro. Si Alejandro está seguro de que, o si el presidente está seguro de que tiene los índices de aprobación muy altos, ¿por qué promover una revocación de mandato? ¿Por qué promover una consulta? ¿Pero para qué? Si ya sabe, o sea, si ya sabe que está muy alto, ¿para qué promover eso? Se supone que eso lo haces cuando el pueblo lo está pidiendo y el mismo, el presidente, lo está pidiendo. Ahí no hay una incongruencia por parte de ustedes. ¿Pues saben que es para promover el ejercicio de la democracia directa y que los ciudadanos definan eso? Bueno, ya se les va a llamar a las urnas. A ver, Martín. Y ahí ustedes podrán ir a votar. No, no hay que caer, creo, no hay que confundir la parte con el todo. Creo que si el presidente, o sea, si se reflejara la popularidad que tienen las encuestas de 68 y pico, no sé cuánto, a realmente lo que la población le apoya, pues hubiera tenido la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, y no la tiene. O sea, Morena por sí mismo, sacó, corríjame, 36 o 37%. Cuidado con eso para el 24. Porque no es cierto que, o sea, eso no se traduce en un apoyo electoral. O sea, la popularidad no es apoyo electoral. Pues lo vieron en estas elecciones, perdieron la mitad de la Ciudad de México. E independientemente de eso, también creo que merece la pena decir. No es lo mismo, lo discutíamos ayer, Alejandro, la simpatía y popularidad que pueda tener al presidente López Obrador, en contraste con las cifras que sin duda tendremos que seguir analizando. Estefanía, 20 segundos porque nos tenemos que ir a corte. Sí, yo no coincido con lo que dice Martín. En realidad, Morena arrasó en todas las elecciones. No podía tener mayoría por la modificación que se hizo por parte del INE, pero ganó todos los estados en los que estuvo. Probablemente vuelva a ganar en las próximas elecciones. Se lleve el carro completo. Y contrario a la tendencia internacional, en este sentido, el presidente, su apoyo también se traduce en resultados electorales. Bien. Bueno, pues no nos da tiempo solamente un bloque para analizar este tema. Vamos a seguirlo discutiendo en Punto y Contrapunto. Vamos a una pausa. Por lo pronto, Victoria Rodríguez Ceja fue ratificada este jueves por el Senado para ser integrante del Banco de México. Cuestionada sobre si cumple los requisitos. Un día antes, dijo que trabajará de la mano con la Junta de Gobierno y los profesionales de Banxico. Regresamos con la opinión de nuestros panelistas a Punto y Contrapunto. No te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. Victoria Rodríguez Ceja será la primera gobernadora del Banco de México. Este jueves, un día después de su comparecencia ante las y los senadores e integrantes de la Comisión de Hacienda, fue ratificada por el Pleno del Senado con 78 votos a favor, 21 en contra y 10 abstenciones como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México. En su comparecencia, dijo que preservará la autonomía de Banxico y la estabilidad del poder adquisitivo. Veamos en contexto. Ante los integrantes de la Comisión de Hacienda del Senado, Victoria Rodríguez Ceja defendió su experiencia profesional y reiteró su respeto a la autonomía y reservas del Banco de México durante su comparecencia como parte del proceso para evaluar su idoneidad como gobernadora del Banco Central. Dijo que su experiencia está ligada al conocimiento macroeconómico y a la práctica intensa en el terreno fiscal, financiero y monetario. Agregó que esa especialización que ha tenido le permitirá aportar conocimiento y experiencia al Banxico. Fue propuesta por el presidente López Obrador como gobernadora del Banco de México la semana pasada, luego de retirar en agosto su propuesta para que el exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, fuera nombrado al cargo. Rodríguez Ceja, hasta ayer subsecretaria de Egresos, reiteró ante el legislativo que de ser ratificada aseguró que preservará la autonomía del Banco Central y la estabilidad del poder adquisitivo. También destacó que las medidas establecidas por el Banxico ante la pandemia por COVID-19 suministraron liquidez suficiente para evitar que se propagara una crisis financiera. Senadores de oposición le preguntaron si cumplía con los requisitos de ley para ocupar el cargo, a lo que respondió que trabajará de la mano de las personas integrantes de la Junta de Gobierno y de los profesionales que integran la institución. Con la postulación de Rodríguez Ceja, el presidente López Obrador habrá propuesto a cuatro de los cinco integrantes de la Junta de Gobierno del Banxico. Los anteriores fueron Jonathan Heath, Gerardo Esquivel y Galia Borja. En caso de ser ratificada, Rodríguez Ceja asumirá el cargo el 1 de enero y se convertirá en la primera gobernadora del Banco Central. Punto y contrapunto. Segundo tema, empiezo contigo, Pili. Aunque esta tarde se ratificó el nombramiento de Victoria Rodríguez como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México, pues su comparecencia tuvo muchos cuestionamientos por parte de la oposición y bueno, parte de la oposición incluyendo al Partido de Acción Nacional argumentó que no tenía los requisitos, quizás sí para ser parte de la Junta de Gobierno como subgobernadora, pero no para gobernar el Banco de México. ¿Es así? ¿Por qué esta argumentación? Mira, Mariana, es evidente y entendible que el presidente desde el inicio de su gobierno está buscando colocar a personas de su confianza en la mayor cantidad de organismos autónomos o independientes y en el caso concreto de Victoria Rodríguez Ceja queda claro que es una de sus incondicionales. Lo que no queda claro son los motivos por los que fue retirada la propuesta de Arturo Herrera. me parece que los mexicanos merecemos que una decisión tan relevante venga acompañada de una explicación razonable. Personalmente no tendría por qué dudar de las capacidades de Victoria Rodríguez Ceja pues poco se sabe de su trayectoria en el sector pero sí me generan dudas los titubeos que tuvo el día de ayer en su comparecencia ante los senadores no la percibí digamos que segura ni dominadora del tema. Y por otro lado se ha señalado que no cumple dos de los requisitos que exige la ley del Banco de México. Uno que es gozar de reconocida competencia en materia monetaria y el otro es que haber ocupado durante cinco años cargos de alto nivel en el sistema financiero. Me parece que haber ocupado un cargo de subsecretaria en Hacienda no es un cargo de alto nivel que la coloque en posibilidades de asumir un puesto tan importante. Y bueno la oposición nos genera dudas fundadas la postura de independencia ante la relación con el Ejecutivo. El presidente ya le echó el ojo a las reservas del Banco de México ya que este en más de una ocasión ha manifestado su deseo de querer usarlas para financiar sus proyectos y sus programas que parece no entender lo relevante de las reservas para mantener la estabilidad financiera de nuestra economía. No olvidemos que el sector financiero es muy sensible a las percepciones de riesgo y a la incertidumbre por lo que reacciona de forma inmediata a este tipo de estímulos. Particularmente el sector financiero interno y externo es un medio muy reducido de técnicos en donde todos se conocen y saben sus capacidades y fortalezas y han percibido de forma no muy optimista la propuesta de Victoria Rodríguez Ceja hecha por el presidente de México. A ver Alejandro, contrapunto, ¿cómo ves tú el nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja que podría ser sí la primera gobernadora del Banco de México? En primera, pues es obvio que el presidente va a querer meter personas de su confianza, personas confiables a los órganos autónomos, ni modo que metiera personas desconfiables sin honra y sin profesionalismo. El tema aquí es que ejercen esa función con la autonomía de vida y con el profesionalismo adecuado, cosa que la verdad es que aquí está la doble vara de la oposición porque recordemos quiénes eran los perfiles nominados para el Banco de México y ahí no se decía nada de las puertas giratorias que había con Secretaría de Hacienda en los gobiernos de Cedillo, de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Nada más recordemos por ejemplo que Guillermo Ortiz fue secretario de Comunicaciones y de Transportes y de Hacienda con Cedillo o que Carsten fue secretario de Hacienda nada más y nada menos que con Felipe Calderón y después fue nominado para el gobernador del Banco de México. Yo digo que qué bueno que Victoria no cumpla los criterios de idoneidad que está postulando la oposición porque qué quieren que tenga experiencia en la banca privada en Moody's en el Fondo Monetario Internacional pues definitivamente las reglas ya cambiaron y claro que tiene solvencia y trayectoria para ocupar este cargo porque su trayectoria ha sido en el sector público defendiendo ya no el interés de los bancos sino el interés público y ahí tiene experiencia en manejo macroeconómico en finanzas en temas hacendarios desde el gobierno local desde la Ciudad de México hasta ahora con un cargo importantísimo que es nada más y nada menos que la subsecretaría de egresos entonces pues ya la verdad es que no veo ningún contratiempo al contrario hay respaldo incluso en sectores de la oposición para que Victoria se convierta la primera mujer gobernadora del Banco de México Martín ¿cómo lo ves tú? y también ¿qué retos podría enfrentar al interior de Banxico? sin duda uno será el nivel histórico de inflación que enfrentamos actualmente y desde luego mantener el poder adquisitivo adelante totalmente a ver lo primero sí celebro que una mujer vaya por primera vez en la historia a gobernar el Banco de México eso sin duda ahora dicho esto no cumple con la ley y lo que dice Alejandro tiene absolutamente toda la razón pero un mal no se combate con otro mal cambien la ley tienen mayoría para cambiar la ley cambien la ley y quiten los requisitos lo que dijo no son condiciones de la oposición están en la ley del Banco de México y se necesita experiencia en política monetaria no la tiene ella ha estado siempre en política fiscal es decir ingreso y gasto ¿por qué? porque en momentos de crisis la experiencia sí cuenta aunque ella es un voto más en la junta de gobierno ahorita que estamos viviendo una presión inflacionaria donde estamos a cierta probablemente lleguemos a 10 donde Estados Unidos también tiene el mismo problema y vivimos en medio de una pandemia insisto que no ha acabado y que las secuelas obviamente van a ser económicas puede ser que de repente le llamen y tenga que tomar una decisión ella como gobernadora porque ella mueve todo el aparato burocrático y para eso necesitas experiencia yo no estoy de acuerdo ni siquiera con los senadores de mi partido que votaron a favor la ley es la ley y el requisito es el requisito ojo Arturo Herrera tampoco lo cumplía y todos los que dijo Alejandro tampoco lo cumplieron entonces o cambiemos la ley porque entonces no es un adorno y no hagamos este tipo de cosas pero se necesita creo que esa experiencia porque insisto en un momento complicado la experiencia importa muchísimo muchísimo en un momento complicado en normalidad pues no porque esto es un voto más pero ahorita no son tiempos normales pero también en tiempos normales creo que no es cualquier cosa ni cualquier puesto aunque efectivamente las decisiones no solamente las toma la titular del Banco de México sino la Junta de Gobierno integrada por cinco personas Estefanía se ha dicho no es una cuestión de género y conforme a lo que dice Martín sino de aplicar la ley y sobre todo la experiencia en política monetaria que es lo que se argumenta que le falta a Victoria Rodríguez ¿Cómo lo ves? Bueno no es una cuestión de género sin embargo siempre hay que tener la altura de celebrar que se le proponga a mujeres impuestos de toma de decisión importantes y yo lo celebro y me uno a las personas que lo celebraron a mí me parece que no es ninguna improvisada que tiene una trayectoria interesante yo no coincido con Pili con que no se le vio segura me parece una lectura pobre del ejercicio de preguntas y respuestas la vi muy sólida me gustaron sus respuestas sobre el tema de la inflación todos los senadores o gran parte de las senadoras de la oposición tuvieron su oportunidad de hacerle las preguntas pertinentes y creo que ella la respondió de manera cabal ahora creo que si el debate recae sobre si cumple los requisitos establecidos en la ley o no a mí me parece que existe también esta manera de interpretar la ley no de manera estricta sino de manera amplia que tiene que ver con el principio pro persona que también se argumentaba ahí por eso me sorprende que Martín diga la ley es la ley creo que no estamos en tiempos como esos sin embargo también la propuesta que se hace de modificar la ley pues tendría sentido ahora de que se votó a favor de que ella ocupara este cargo pues sí ya pasó y también votaron personajes de la oposición así que más que eso tendríamos que estar discutiendo o celebrando que ella ya está ocupando el cargo y pensando que viene después insisto su respuesta sobre el tema de la inflación me pareció que está previendo lo que viene y que va a tomar las decisiones correspondientes a ver tengo tiempo para una intervención más adelante Martín la ley dice experiencia política monetaria ella fue directora del sistema de metro una cosa sí de finanzas del sistema de métrico y subsecretaria de Grecia ninguna de las dos es política monetaria no hay otra lectura posible no hay por más que lo interpretes y el problema es que el que está violando la ley es quien lo crea que es el poder legislativo entonces o sea por ahí no va recordemos una cosa ya han cambiado la ley dos veces para que haya personajes afines a la 4T en órganos autónomos Margarita Rios no cumplía con los requisitos y cambiaron la ley para que pudiera ser la titular del SAT también Ignacio lo discutimos en el programa hace mucho tiempo no lo cumplía cambiaron la ley para una cosa positiva hagan lo mismo ahorita si no les gusta lo que está en la ley tienen la mayoría y cambiarlo pero aquí no hay interpretación posible y se mina muchísimo la seguridad pública que sí es un valor a lo mejor conservador en muchísimas cosas hay cosas que se tienen que respetar porque si no pues bajo qué reglas se ponen a mí me impresiona mucho si ponemos decimos quién quiere pilotar un avión te puedo asegurar a que máximo si hay 100 personas a lo mejor dos se forman pero si decimos quién es el gobernador del pacto de México pues ahí tenemos a 50 personas como si las dos cosas no necesitan de pericia y de experiencia etcétera o sea si hay alguna distorsión ahí a ver Alejandro tenemos que ir a corte pero 20 segundos no es un es que en lo que estaba en la fase de producción y grabación del programa ya Victoria Rodríguez fue electa con 78 votos a favor y 21 en contra y 10 abstenciones sí pero ahí hay una duda porque fue electa como integrante de la junta de gobierno pero no como gobernadora el presidente tendrá que nombrarla como gobernadora es lo que esperamos que va a suceder a menos de que cambie la situación y bueno ya lo discutiremos también tenemos que hacer una pausa porque Jocelyn Hoffman Just Stop la influencer salió del penal de Santa Marta tras llegar a un acuerdo reparatorio con Ainara Suárez quien la denunció por pornografía infantil porque debe importarnos a todas y todos este caso regresamos con este tema punto y contrapunto no te vayas regresamos a punto y contrapunto este martes se dio a conocer que Jocelyn Hoffman mejor conocida como Just Stop quedó en libertad fue detenida el 29 de junio y trasladada al reclusorio donde se le dictó prisión preventiva oficiosa la influencer estuvo cinco meses recluida en el penal de Santa Marta Catitla acusada de posesión y distribución de pornografía infantil Just Stop llegó a un acuerdo reparatorio con Ainara Suárez quien aceptó la reparación del daño lo que permitió que el ministerio público solicitara la reclasificación del delito por el de discriminación para que pudiera ser liberada la Fiscalía de la Ciudad de México informó que este acuerdo se logró con base en el principio de justicia restaurativa permitido en el sistema de justicia penal acusatorio que se centra más en la reparación del daño que en el castigo informó así la Fiscalía Capitalina en el acuerdo Hoffman se comprometió a pagar una cantidad económica aunque no se especificó el monto no contactar a la víctima ofrecer una disculpa pública y no expresarse de forma denigrante insultante y humillante hacia cualquier persona la influencer también deberá publicar un video cada mes donde comparta el contenido de los cursos pedagógicos a los que asistirá capacitarse en temas relacionados con el trato de víctimas así como donar el 5% de sus ingresos a asociaciones o colectivas Hoffman fue acusada de poseer y distribuir pornografía infantil luego de haber difundido un video sobre la violación de Ainara Suárez ocurrido en 2018 cuando tenía 16 años hasta ahora solo 2 de los 5 denunciados han sido detenidos último bloque de la noche empiezo contigo Martín como abogado como ves este caso que ha atraído la atención pública y de este principio de justicia restaurativa al que hizo referencia la Fiscalía de la Ciudad de México por qué importa y qué decir de esta forma alternativa de hacer justicia o cómo lo ves se me hace un acto de madurez enorme por parte de la víctima de Ainara porque es una pedagogía clarísima de que cárcel no es justicia va en contra del paradigma punitivista que estamos viendo ahorita de muchísimas personas que pisan la cárcel sin sentencia que son un porcentaje altísimo son miles de personas que ahorita están en prisión sin sentencia y ella aunque tenía un caso sólido donde hubo y corrigen Estefanía y Billy de violencia de género por parte de una mujer hacia otra mujer hubo un caso muy desafortunado además que hay impunidad sobre los demás agresores pues ahí entiende todo el trasfondo y dice mientras se hagan este tipo de acciones tú des a conocer bajo tu canal porque todavía te sigues siendo influyente bueno pues en vez de que estés en la cárcel yo prefiero que hagas estas cosas porque la cárcel no es justicia y hay que repetirlo muchísimas veces porque eso ahorita ya está en la constitución y también nos deja a nosotros una tarea como sociedad enorme de poder visibilizar este tipo de violencias que normalizamos hay una anécdota que ella hace en el país sobre lo que ha vivido después de la denuncia es impresionante que el número de seguidores de la agresora subió y el número de agresiones que ella ha tenido por haber denunciado a la víctima pues también dice pues me llueven diario miles de comentarios denostándome diciéndome x y y cosas y pues eso nos dice de que algo va muy mal con la sociedad entonces ese es un problema social de violencia de género de hasta me debería calificar de alguna actitud de prepotencia de muchísimas cosas que ahí están encubadas y la otra es como sociedad como respondemos ante esto haciendo más famoso o famosa en este caso a una alguien que hizo este tipo de cosas ¿no? Estefanía ¿cómo ves este caso tú? ¿cuál es el alcance que puede tener y la relevancia para quienes defienden en el sistema punitivista dentro o fuera de la 4T qué decir al respecto y otro tema que también creo que es importante sobre este mismo caso es qué pasa con las personas que fueron los agresores de Ainara que solamente dos han sido detenidos y que bueno no se cierra el caso desde luego Sí, yo coincido con lo que decía Martín y a eso le sumo esta idea de que sí estamos en contra de esta visión punitivista sobre todo desde ese feminismo que solo busca meter a la gente a prisión sin garantías y sin derechos sin embargo en ese sentido me parece que la ley era muy clara en términos de si tienes pornografía infantil en tu teléfono es delito y si la reproduces también y ella en ningún momento cuando decidió mostrar este video ante todos sus seguidores que eran muchos millones no pensó en la víctima y tuvo varias oportunidades para disculparse eso no debió haber escalado porque la víctima ya le había pedido que bajara el video que se disculpara y ella continuaba ofendiéndola para mí no ha demostrado ninguna suerte de remordimiento ni ella ni su familia ella es un claro ejemplo de que la justicia en México es selectiva y que si eres una persona privilegiada y con dinero puedes llevar muy bien tus procesos y puedes incluso tener diálogo con personas que toman decisiones y que tienen poder para tratar de decir bueno que tal si la sacamos de la cárcel la cárcel no es para todas las personas ahora en ese sentido me parece que si fue la decisión de la víctima llegar o apegarse al principio de justicia restaurativa exigirle todas estas cosas pues lo que sigue es que todavía no está la definitiva todavía tiene que estar a prueba se suspenden por ahora las investigaciones y las audiencias sin embargo tiene que estar presentándose porque tiene que cumplir con lo que la víctima le ha exigido es muy desafortunado y lamentable como decía Martín el trato público que se le ha dado a esto para mí es condenable y el mensaje es muy atroces tienes dinero para pagarte un proceso te conoce la gente puedes pagarte una campaña publicitaria porque no solamente fue en internet ni por parte de su mamá ni de sus familiares a mí me tocó escuchar todavía la semana pasada cosas atroces en la radio en la televisión y cómo puede estar una muchachita así en la cárcel bueno me parece que violó la ley y ella lo sabía y por último yo diría cuando se le notificó de manera personal por parte de los abogados que se iba a iniciar un proceso ella dijo a mí no me importa yo soy intocable no me va a pasar nada y bueno solamente duró tres meses en la cárcel cuando hay personas que están por delitos mucho menores y llevan dos o tres o cuatro años sin sentencia y me parece muy absurdo que estemos hoy hablando de eso y no de la gran cantidad de personas que están en la cárcel sin tener un debido proceso o sin que sus derechos se les hayan respetado y que es relevante también desde luego para la discusión nacional por lo que hemos visto últimamente en el debate público sobre la prisión preventiva y las medidas que se están tomando en la actual administración y también el pronunciamiento desde la Suprema Corte de Justicia Alejandro ¿cómo lo ves tú? ¿es un caso de justicia selectiva o como dice Martín una pedagogía interesante de que cárcel no es sinónimo de justicia ¿cómo lo ves tú? yo creo que es más lo segundo que lo primero sin que deje también de tener impacto pues esto de cómo la justicia también pesa más el código penal pesa mucho más sobre quienes menos tienen que quienes pueden comprar una buena defensa digamos fianzas etcétera sí lo que hizo Joe Stop a mí me parece que es algo pues una infamia ¿no? es muy difícil de perdonar porque pues tiene esta violencia en redes al aniquilamiento social y a arruinarle la vida a quien es víctima de estas filtraciones y lo que pasa aquí no es un perdón no se le está otorgando un perdón a Joe Stop pero sí se le está otorgando una posibilidad de reinserción y ahí coincido con Martín en la altura de miras en la madurez en la generosidad de Ainara de la víctima y esto también de darle una una vuelta a la página pero a mí me parece que este caso es relevante digamos extrapolándolo a lo general porque si vemos que tenemos un entramado legal unos códigos penales obsesionados con el castigo con la privación de la libertad como este método privilegiado supuestamente para la reinserción social y es a todas luces un enorme fracaso y me parece que nos permite imaginar cómo podría ser una justicia restaurativa y que no todos los delitos se castiguen con el mismo rasero sino que existan múltiples alternativas porque de lo que no se trata de la venganza sino más bien de la reinserción social en aquellos casos en que sea posible y aquí me parece que si esta mujer Joystop es influencer tiene tantos seguidores en redes sociales pues qué bueno entonces que se utilice esta influencia pero para emitir mensajes positivos o que done parte de sus recursos a organizaciones que detienen a víctimas o bien que acuda a cursos y a pláticas con sectores especializados del feminismo y de derechos humanos pues porque es importante también que se familiarice con este otro tipo de entendimiento de la realidad ahora lo interesante en este caso es que se tuvo que reclasificar el delito así es no es se tuvo que y esto no por iniciativa de la autoridad sino de la propia víctima entonces la verdad es que pues a Joystop es la víctima de lo que ella perpetró a quien tiene que agradecerle haberle dado esta segunda oportunidad Pili ¿cómo ves tú este caso? y después escuchamos a Estefanía porque se nos está yendo el tiempo del programa mira desde que yo supe de este caso consideré un exceso la decisión tomada por las autoridades de encarcelar a esta chica señalada de cometer un delito tan grave por el solo hecho de haber comentado el contenido del video que le llegó a su teléfono celular de acuerdo con las notas que yo leí dice que ella nunca difundió el contenido del video que solo lo comentó no sé ahorita si quieren sáquenme de la duda lo que me parece grave es el funcionamiento de nuestro sistema de justicia este caso es solo un ejemplo de muchos otros de los que nunca nos enteramos yo he tenido conocimiento de casos en los que personas pasan años en la cárcel por robarse un refresco o una bolsa de papas por no tener acceso a una defensa adecuada o recursos para defenderse las cárceles están llenas de pobres y eso es algo que habría que reflexionar seriamente hace unos días vi un documental sobre un caso de personas encarceladas en Macustán a Tabasco por el delito de secuestro que ellos no cometieron y que la verdad me dejó realmente helada y bueno regresando al tema de Just Talk me parece que se cruza una línea delgada entre la comisión de un delito y la libertad para expresarte sin temor a ser reprimido por ello porque ella lo único que hace es comentar el video en su canal de YouTube en pleno uso de su libertad de expresión pero no sé si eso no o si lo publicó a ver Estefania adelante quiero aclarar porque Pili está preguntando me parece muy valioso que pregunte lo que hizo ella fue enseñar el video aquí lo que significa que lo tenía en su teléfono sabiendo que había millones de personas viéndolo y después procedió a insultarla de una manera muy deleznable misógina llamándole una cantidad de adjetivos que no vale la pena mencionar y eso habla de que existía todo lo por su parte por dañar y además cuando se le dijo que podía tener implicaciones legales ella dijo que a ella no le iban a pasar y creo que ella pensó que jamás iba a pisar la cárcel y por ese lado me parece que pues una lección buena yo lo único que quería decir es hay algo efectivamente valioso por parte de la víctima sabiendo que Justop no va a dejar de difundir contenido cuando le exige como parte de su acuerdo que mencione sus videos que sube a YouTube lo que está aprendiendo en sus cursos y que le le imparta a sus seguidores y seguidoras parte de la información que recibe en sus cursos de sensibilización así que ella le está haciendo todavía mucho bien a la sociedad obligando a esta persona que tiene mucho alcance mediático a enseñarle a las personas que vayan a ir a ver sus videos y por esto todo el reconocimiento para finalizar Nicolás realmente tendrían que también haber sido castigados por estos hechos son quienes abusaron de la chica y que esa investigación todavía sigue en curso y desde luego quienes lo grabaron y quienes lo subieron en redes sociales y ya para terminar considero urgente castigar a quienes cometen este tipo de conductas y usan las redes para agredir o violentar a otras personas así es y todo el reconocimiento desde este espacio a Ainara Suárez por lo que hizo y la elección que está dando se nos fue el tiempo de este bloque vamos a una pausa y regresamos ya con la paparrucha de esta noche para despedirnos de las y los panelistas no te vayas regresamos con la paparrucha de esta noche desde la semana pasada circula en redes sociales una imagen que advierte a las personas derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social del IMSS que para ser atendidos en las clínicas familiares de esta institución es indispensable presentar su certificado de vacunación contra la COVID-19 pero no caigas en la paparrucha no te lo pueden pedir el IMSS informó que sus servicios médicos no están condicionados ojo si te solicitan tu certificado de vacunación puedes levantar tu queja a través del sistema integral de denuncias ciudadanas en México la vacuna contra la COVID-19 es universal gratuita y voluntaria es decir no se puede obligar a nadie a que se la ponga además salvo para entrar a otros países en ningún lugar te pueden solicitar el certificado de vacunación así que no es necesario que lo imprimas en miques o cargues a todos lados recuerda que seguimos en pandemia así que si sales por favor utiliza cubrebocas que recuerda debe cubrir nariz y boca mantén la sana distancia ventila los espacios cerrados y sobre todo vacúnate cuando te toques para protegerte esto fue todo por esta noche muchas gracias por habernos acompañado gracias también a las y los panelistas gracias Estefanía gracias Alejandro gracias Pili gracias Martín cuídense yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto fue Punto y Contrapunto descansa y nos vemos mañana